Muy buenos días, nos encontramos hoy en la clínica Doctor Mosqueira y aquí nos acompaña Sergio, que es nieto de una paciente de Rosa del Doctor Mosqueira, de Bernardo, neurocirujano y bueno, conoció su mamá la experiencia de otro chico de 16 años y que nos cuente qué tal, Sergio, que nos cuente, ¿qué te ha pasado, Sergio? Estaba nervioso, me ponía muy nervioso para deshambres y me ha ayudado, ya no me pongo tan nervioso y me vengo bien Vale, ¿qué hemos aprendido en todo este proceso? ¿Qué hay que aprender a...? A tranquilizarse y controlarse Y a soltar, y a soltar, ¿no? Y que no se puede trabajar siempre en los objetos importantes Bueno, pues Sergio tiene 16 años, venía pues con un cuadro de ansiedad que me terminaron los doctores que no tenía nada patológico a nivel ni endocrino ni digestivo y bueno, nos conocimos, un chico encantador ha sido muy bueno, ha hecho todo lo que hemos propuesto y ha sacado unos pedazos de notas, notazas ha probado todo con muy buenas notas y además pues ahora se encuentra... ¿cómo te encuentras? Ahora, muy bien Bueno, ¿te gustaría que él le diría a otras personas para que le servirían de ayuda? Y no se lo quieran venir, que le va a saludar a todos Bueno, todos, todos, no, lo que esté en nuestra mano Pues muchas gracias a estas familias por confiar en la clínica Boqueira ¡Gracias!